Así inició esta mañana Colombia Techs de las Américas 2018. El sector textil espera concretar 300 millones de dólares en negocios para esta versión. Manuel Gallego desde Plaza Mayor, cuéntenos las novedades de esta feria. Manuel, buenas tardes, adelante. Manuel. 12, 10 minutos del mediodía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde hoy Medellín es el centro de los negocios del sector textil y confecciones, no solamente de la región, sino de buena parte del mundo. Son esperados cerca de 15.800 compradores para esta. La versión número 30 de Colombia Techs de las Américas, que adicional a eso cuenta por lo menos con 550 expositores nacionales e internacionales. Y durante la instalación que se efectuó sobre las 10 y media de la mañana, pues, estuvo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hizo además un llamado para que estas empresas que hacen parte del sector del clúster textil y confecciones, pues, sigan apostándole a todo el tema de la innovación para así generar valor agregado. Por eso es muy importante adaptarse a los avances que se han implementado a nivel mundial con la aplicación de la industria 4.0. Esto implica la completa digitalización de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente. Y estamos aquí en la denominada fábrica inteligente. Ya más adelante les vamos a estar mostrando un poco de los detalles que tiene este stand donde hay buena parte de la tecnología que se está usando por parte del sector precisamente para ahorrar sobre todo costos. Pero hablamos por ahora del tema del contrabando, de la ilegalidad, porque ese fue uno de los llamados que hicieron las diferentes autoridades durante la instalación de esta, la versión 30 de Colombia Tex de las Américas. El año pasado recordemos que el país tuvo una caída de por lo menos el 20% de los ingresos por cuenta de la caída en los precios del petróleo. Y eso, pues, obviamente terminó impactando buena parte de la industria, entre ella el sector textil y confecciones, en especial por todo el tema del contrabando. Y en ese sentido, pues, han hecho un llamado a las autoridades, no solamente para que se aumenten los operativos por parte del gobierno nacional, sino también un llamado a los ciudadanos para que sean conscientes al momento de comprar los diferentes productos, no solamente en Medellín, sino también en buena parte del país. Pues lo que nosotros tenemos que entender es que justamente ahí es donde tenemos que dar los golpes, y es en la lucha contra el lavado de activos y la extinción de dominio. Hay quienes posan de empresarios que no lo son, son narcotraficantes, son contrabandistas que posan de empresarios. Ustedes son empresarios, ustedes, y por eso ustedes necesitan hoy más que nunca el apoyo de un Estado fuerte que les dé garantías para poder seguir compitiendo en un mercado tan difícil como es el del sector textil, confección y moda. Y a propósito de todo el tema del contrabando, pues, se entregaban un balance durante la instalación. En 2017, por ejemplo, fueron aprendidos 157 contenedores de contrabando en todo el país, y se efectuaron 348 capturas por la ley del contrabando, y adicional a eso fueron desarticuladas por lo menos cuatro estructuras. Pero también se habló, obviamente, del panorama, de lo que se viene, de cómo se ve este 2018 luego de un 2017 que no fue nada fácil para este sector y para muchos otros por cuenta de la coyuntura económica. Recordemos que el año pasado estuvo rondando, por ejemplo, el fantasma de cierre de algunas empresas que Fabricato, por ejemplo, tuvo que parar la producción durante algunos meses. Sin embargo, pues, la palabra que está de moda para este año por parte de los empresarios, por lo menos los del sector textil y confecciones, es optimismo. Y apostando por la capacitación del capital humano y la formación de sus líderes, salieron adelante y lo continuarán haciendo con resultados positivos y ascendentes para este año que presentará un primer semestre retador, pero un segundo semestre de recuperación y repunte del sector. El contexto político agitado por las elecciones que se realizan este año en cuatro economías importantes de la región, Colombia, Venezuela, México y Brasil, generan cautela en la inversión extranjera mientras se despeja al escenario de incertidumbre. Y ahorita les contaba que estábamos en un stand denominado la fábrica inteligente y la fábrica inteligente porque aquí, pues, los visitantes tienen la oportunidad de apreciar todo el proceso. Desde que comienza el diseño de la prenda, luego el tema de la impresión, el recorte y posteriormente la confección. Maquinaria de última generación que vienen a exponer aquí a Colombia Tex de las Américas, las diferentes empresas que hacen parte del sector textil y confecciones. Recordemos adicionalmente que para esta ocasión, pues, el país invitado es Brasil, que llega con 40 empresas que estarán ofreciendo aquí, pues, toda una gran oportunidad de negocios para transar entre los brasileños y los colombianos que asistan a la versión número 30 de Colombia Tex de las Américas, donde además hay que recordar que el eje, pues, es el tema de los negocios, la moda y, por supuesto, el conocimiento. Conocimiento que se puede disfrutar en el pabellón del conocimiento, donde son esperados por lo menos 8 mil visitantes durante estos días de feria. Recordar entonces que la expectativa para este año por cuenta de Colombia Tex de las Américas es de 300 millones de dólares, que la feria se extenderá hasta el próximo jueves aquí en Plaza Mayor Medellín. Y recordar adicional a eso que son 15 mil 800 los compradores que son esperados. Por ahora está la información, Manuel Gallego, Noticias, TL Medellín, siempre con voz.